... Bueno, ya sabíamos que tarde o temprano iba a pasar. Hay mucho de qué comentar sobre el final, pero ese será tema para otro video, así que por el momento me dedicaré a analizar los capítulos que quedan de la segunda temporada, ya saben, para seguir con la tradición del canal, espero les guste este video. En Davenport Sin Demise, el ayuntamiento le prohíbe a Bismarck en construir su nuevo supermercado dentro del pueblo de Brighton, pero la empresa se pasa de lista, ya que al final la terminan construyendo a 20 centímetros del pueblo, y en consecuente arruina toda la economía financiera de Brighton, afectando a la tienda de la familia Davenport, lo cual afecta gravemente a Andrea, ya que todo su futuro dependía del éxito de la tienda, y ahora ella no tiene nada, y si sus seguidores se enteran del quiebre de la empresa, ella perderá su éxito en redes sociales, a lo que Molly le sugiere reinventar su contenido. Por otro lado, Scratch le anuncia a Molly que él, oficialmente, tiene una personalidad de rock and roll, algo que ni Molly ni el resto está de acuerdo, pero bueno. Volviendo con Andrea, vemos que ella intenta cambiar su contenido, pero esto solo termina en que pierda más y más seguidores, y tras esta situación, ella decide seguir todas las tendencias del momento, pero eso no le trae ningún beneficio. Y en medio de una grabación, Andrea rompe en llanto con Molly, ya que bueno, ahora su vida se encuentra en un ritmo incierto. Y por si fuera poco, Molly se olvidó de apagar el directo, por lo que todos sus seguidores escuchan su lamento, y esto en vez de ser un problema, genera el efecto contrario, ya que Andrea recibe varios comentarios positivos de sus admiradores, quienes la animan a seguir adelante en su carrera, y esto da paso a que Andrea decide retirarse temporalmente de las redes sociales, con el objetivo de reinventarse y volver a internet algún día, siendo un final feliz para todos, incluso para Scratch, quien finalmente aceptó su personalidad de rock and roll. Este segmento es una secuela directa del capítulo daban por on demand de esta misma temporada, y como recordarán, al final de ese capítulo, veíamos a un malvado ejecutivo que tenía planes perversos para el futuro. Yo creí que iba a ser un villano recurrente. Y de hecho, lo llegamos a ver en el capítulo, solo que su cameo fue tan espontáneo que ni me di cuenta de él. Y personalmente me gustó que lo dejaran así, porque esta temporada ya estaba atiburrada de muchos personajes. Pero bueno, volviendo al capítulo, creo que es momento de nuevamente hablar del personaje de Andrea. Andrea ha logrado convertirse en una buena subversión de la típica chica popular presumida, convirtiéndose en un personaje con un trasfondo interesante a analizar. Lo que me agrada de este capítulo es que nuevamente se le pudo dar una introspectiva personal al personaje de Andrea, demostrando lo importante que es para ella haber tenido toda su vida planeada. Y las interacciones presentadas entre Molly y Andrea fueron muy genuinas, demostrando la fuerte amistad que han desarrollado a lo largo de estas dos temporadas. Fue un buen episodio que logró de forma natural humanizar al personaje de Andrea, haciendo que ella aprenda a valorar el presente, que siempre será lo más importante, siendo una conclusión satisfactoria para su personaje. Y para terminar con su personaje, un amable recordatorio de que estuvimos a punto de tener un episodio entre Andrea y su crush Alina, el cual no se llegó a concretar porque bueno, ya saben lo que pasó. Sigamos. Aparte, tenemos una subtrama en donde Scratch le presume a todo el mundo que él tiene una subpersonalidad de rock and roll. Lo sé, admito que no es una de sus mejores subtramas, pero aún así, eso no deja que Scratch siga siendo igual de icónico. Y aparte, su historia tiene mucho relación con la otra subtrama del capítulo, la identidad. Todo un crack es espectro. No, en serio, cuando sea grande quiero ser como él. En Web of Lies, Darryl advierte a Molly y a Scratch que ellos no se dirijan al sótano bajo ningún motivo, o sea, nunca. Sin embargo, esto provoca el efecto contrario, y la curiosidad le gana a nuestros protagonistas. Para el bajar, ellos solo se encuentran con un montón de burbujas de plástico, las cuales comienzan a reventar. Pero las risas acaban cuando Molly accidentalmente aplasta a Heidi, la araña mascota de Darryl. Al ya no moverse, concluyen que Heidi ha muerto, por lo que ambos deciden deshacerse la evidencia, y prometerse a sí mismos nunca hablar del tema otra vez. Sin embargo, ahora ambos deberán cargar con la culpa de haber matado a Heidi. Algo que no los va a dejar tranquilos. Incluso la serie los castiga dedicándoles toda una canción con respecto a su crimen. Esto llega a tal punto, de que ellos toman la extraña decisión de llevarse la tumba de Heidi muy lejos de casa. Para así mantener limpias sus conciencias. Pero en eso, Darryl aparece en escena, y se lo ve al lado de la mismísima Heidi, algo que espanta a los protas, y piensan que es el fantasma de Heidi quien viene a vengarse de ellos. Al final, ellos le confiesan a Darryl sobre cómo ellos mataron a Heidi, pero él les revela que Heidi solo mudó de piel. Sí, sí, tal y como lo dijo. Que el supuesto cuerpo que enterraron, solo era su exoesqueleto. Siendo una noticia que alegra a ambos, ya que al final todo acabó bien. Bueno, no tanto. Juego of Lies es un buen capítulo. Incluso si la trama puede ser algo simple, pues a este segmento le sobrevasta para hacer una divertida aventura, entre estos dos carismáticos personajes. Para este punto es muy obvio decir que Molly y Scratch son el alma de todo el programa. Creo que ya lo he mencionado como mil veces. Ya que gracias a sus personalidades y carisma, logran convertirse en personajes memorables. Incluso hacen que la de las tramas más simples se vuelva algo genuino. Molly y Scratch ocultando un cuerpo es un concepto del cual me sorprende que hayan abarcado justo ahorita. Pero bueno, el punto es que las dinámicas de ambos personajes no pudieron ser más alocadas y excéntricas. El núcleo de este segmento es la dinámica de personajes, siendo algo que logran magistralmente. En Kenny Falling Star, la estrella de Country Kenny Star es cancelado por ser un vendido, provocando que su carrera musical caiga en el abismo profundo. A tal punto de que el artista desapareció del ojo público. Más adelante vemos que Molly se topa con Kenny en el supermercado. Y ve como él ha quedado completamente abatido tras la funa. Molly le recomienda que para recuperar su carrera, deberá reconectar con sus raíces en el pueblo de Brighton. Siendo algo que no le parece una mala idea. Y decide seguir su plan. Aparte, Molly lo invita a quedarse temporalmente en su casa. Siendo la oportunidad perfecta para que él recupere su humildad. Y de que Shannon pueda impulsar su carrera musical otra vez. Ah sí, y Scratch junto a Darry le empiezan a vender las cosas de Kenny en línea. Total, Molly y Kenny deciden seguir con su plan de reconectar las raíces. Y después de un breve montaje musical, el cantante oficialmente ha mejorado como persona. Llegando a tal punto de llevarse bien con todo el pueblo. Pero en ese momento, se revela que todos los objetos de Kenny en línea fueron comprados por Calvin Redtop. Un polémico presentador que lo ha estado molestando desde que desapareció. Ante esta situación, Molly le dice a Kenny que para acabar con todo esto. Tendrá que presentar a su verdadero yo enfrente de todos. Y bueno, todos se van al anfiteatro. Y Kenny canta una hermosa canción sobre todo lo que aprendió a lo largo de su viaje de autoconocimiento personal. Y de cómo él aprendió a valorar las pequeñas cosas de la vida. Tras el concierto, Kenny recupera su carrera. Y todo regresa a la normalidad. Aunque bueno, desde su perspectiva de normalidad, pero bueno, por lo menos todo acabó bien. Si algo debo destacar del capítulo es el propio Kenny Stark. Quien logra ser un personaje muy divertido. Y que pasa por un arco de personajes muy agradables. En donde pudo reconectar con él mismo. Aparte, también no podemos olvidar las interacciones que tuvo con Molly. Las cuales fueron muy genuinas. Siendo una dinámica que logra resaltar las virtudes de su personaje. Pero por supuesto, no podemos olvidar la subtrama de Darryl, Scratch. Que fue muy buena. Me hace recordar a toda esa gente obsesionada con artistas musicales. Uy. No, en serio. Si Darryl no domina el mundo, es porque todavía es un niño. Ah sí, el hecho de que hayan agregado de que Shannon McGee haya tenido una fallida carrera musical. Y que durante todo el segmento intentó persuadir al Kenny para que le levante la carrera. Un detalle que no me esperaba, pero aún así fue muy bueno. Ya se no mucho me enteré de que Kenny Starr tiene la voz de Tom Kenny. Así que oficialmente tiene a más de un personaje traumado en su carrera. O hasta donde yo sé, porque él ha participado con más de 500 series. Así que no sabría decirles. En Welcome to Necro Comic Con, Molly y Ollie van a la Necro Comic Con. Siendo básicamente una convención para los fanáticos del mundo paranormal y los cazadores de fantasmas. Siendo un lugar que incomoda a Ollie. Porque recordemos que él ya se redimió. Ah sí, también nos acompaña Scratch. El cual confiesa que solo está aquí por los regalos gratis. En fin, el motivo de esta visita es porque los Chen. Padres de Ollie. Le van a revelar al mundo entero la lata fantasmal. Que como sabrán, tiene atrapado a todo un ejército de Freightmers del especial de Halloween. Algo que ni Molly ni Ollie sabían. Así que con tal de evitar una catástrofe, Ollie organiza un plan para quitarles la lata a sus padres. Sin embargo, Molly le sugiere la idea de que él debería contarle la verdad a sus padres. Pero él se rehúsa. Sus padres siempre se han dedicado a cazar fantasmas. Y está consciente de que ellos jamás entenderían la situación. A lo cual, ellos deciden emprender su plan de recuperar la lata. El cual fracasa múltiples veces. Por otro lado, y mientras Scratch estaba paseando por la convención. Disfrazado de fantasma. Él se encuentra con Ernie Fuddersen. Un egocéntrico investigador de fantasmas. Quien le reta a participar en una trivia de fantasmas. Pero como todas las respuestas estaban basadas en estereotipos fantasmales. Pues él pierde. Y con tal de demostrar que Ernie es un fraude. Él le revela toda su identidad fantasmal. Pero nadie le cree. Volviendo con Molly. Él finalmente le habla a sus padres sobre los fantasmas. Y de como ellos no son tan malos. Pero ellos no le creen. Y van a presentar la lata de todos modos. Sin embargo, cuando June escucha su conversación. Y se entera de que fue un fantasma quien atrapó a los Fragmarts. Ella les cree. Y logra robarle la lata a sus padres a tiempo. Mientras que ellos terminan siendo humillados frente a todos. Ouch. Y al final de la convención. June logra conocer a Scratch. Quien emocionada. Le empieza a hacer varias preguntas. Sobre el mundo fantasmal. Acabando con el capítulo. Si hay algo que hace bien este segmento. Es darle una mayor expansión a la subcultura de los fantasmas. Planteada gracias a la integración de los Chen a la serie. De verdad me hubiera encantado conocer más sobre esta subcultura en otros capítulos. Pero opino que está bien con lo que se mostró acá. Aunque eso sí. Opino que estuvo de más que Ernie Futterson también fuese rival de los Chen. Ya que su enamistad no aporta mucho a la trama. No sé si iba a participar en más episodios. Pero así es como lo sentí yo. Pienso que el segmento con Scratch fue más que suficiente para definir su personalidad. Pero yéndonos sin más rodeos. Hablemos de Oli Chen. Era obvio que tarde o temprano. El chico tendría que decirle a sus padres sobre la verdad de los fantasmas. Y es entendible que nunca les haya dicho nada. Adoro como fue retratado el arco de Oli. Y lo digo en serio. Con esto ya podemos ver un crecimiento en su personaje. Al ver como el chico ya no teme en expresar lo que siente. Sobre todo si recordamos el episodio del videoflug. En donde fue más abierto con sus emociones frente a sus amigos. Y ahora le toca el turno a sus padres. Y si lo que falló fue que Oli no fue completamente directo. Y de que sus padres no le hayan hecho ni el menor caso. Pero paciencia que al final todo este asunto se va a resolver. Y de una vez hablando. Admito que esta tampoco fue la mejor subtrama de Scratch. Honestamente pienso que pudo ser más divertida. Aunque bueno. Por lo menos este segmento lo compensa. Mostrándonos las anticuadas mentalidades de los supuestos expertos en fantasmas. Sobre los propios fantasmas. Fue una gran idea decir verdad. Pero sin dudas la sorpresa del capítulo fue Jun. Quien finalmente descubre la verdad. Y decide aliarse con los protagonistas. Y si puede que la intervención de Jun al final fue algo muy conveniente. Pero no le vi el problema. Pero por lo menos pudimos tener una pequeña interacción entre Jun y Scratch. Viendo como a él ya no le incomoda tanto conocer a gente nueva. Demostrándonos el buen progreso que está haciendo el Scratch. En Fit to Print y debido a un recorte de presupuesto. El periódico escolar se ve obligado a publicar su última edición. Algo que indigna a Molly. Quien hace la promesa de salvar el periódico escolar. Por lo que Molly contrata a varios de sus compañeros. Para que puedan encontrar noticias novedosas. Y aparte logra que Filiber Burger. Una cadena de hamburguesas de nabos. Les patrocine el periódico. Sin embargo no todas son buenas noticias. Primero que nada a Liv y Scratch se les asignó. Car la noticia que estaría en la primera planta. Pero no encontraron nada. Algo que los desespera mucho. Sin embargo cuando el equipo reciben las hamburguesas de nabos de Filiber Burger. Y descubren que son deliciosas. Levantan las sospechas de Liv y Scratch. Ya que según ellos. Ningún hamburguesa de nabos puede saber tan bien. Así que deciden investigar todo el restaurante. Y cuando ellos logran infiltrarse en la cocina. Descubren que las hamburguesas de nabos. No están hechas de nabos. Sino con zanahorias blancas de Perfect World. Su pueblo rival. Y pese a ser una gran noticia. Al publicarla. Harían quedar mal a su patrocinador. Y en consecuente. Perder el dinero para futuras ediciones. Y pese a ser una decisión difícil. Liv y Less recuerda a Molly. Que ellos al ser un periódico. Tienen la responsabilidad de informar con la verdad. Y dicho y hecho. La edición llega al ojo público. Y en efecto. El pueblo de Brayton en menos de unos minutos. Logran arruinar todo el restaurante. Lamentablemente y como era de esperarse. El periódico perdió sus patrocinios. Y fue obligado a cerrar. Pero aún así. El equipo felicita a Molly. Por no quedarse callada. Y publicar la noticia. Pero en eso. Todo el equipo se entera de que su periódico. Se convirtió en la fuente número uno de noticias locales. Superando al noticiero local. Que para un periódico escolar dice muchísimo. Y varios locales firman con ellos para ser sus patrocinadores. Siendo un final feliz para todos. Honestamente no sé bien qué pensar cuando la trama del episodio iba a girar en torno al periódico escolar. Pero genuinamente este segmento sí fue muy creativo. Y bien intencionado dándonos una valiosa lección. Primero que nada. Vemos como Molly. Pese a no enterarse de la existencia del periódico hasta este capítulo. Vemos que se toma muy en serio su trabajo. Por lo cual no logro entender por qué no aplicó esa actitud. En el capítulo el cambio de cuerpo. Pero bueno detalles detalles. Aún así seamos honestos. Si este capítulo brilla es gracias a la presencia de dos grandes personajes. Libby y Scratch. A diferencia del análisis pasado. Su aventura ahora es el foco principal del capítulo. Y pudimos ver un mayor desarrollo entre esta locada amistad. Vaya. Y pensar que en un inicio estos dos personajes se odiaban mutuamente. Y ahora pasaron a ser dos compas que protagonizan literal las mejores aventuras del programa. Ese sí fue un gran avance. No en serio este dúo merecía más tiempo en pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!